Hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a la Chisma Edición Especial donde vamos a estar viendo de una manera un poco más rápida lo que ha estado aconteciendo no sólo hoy sino también en estos últimos días. Gracias por estar. No olviden suscribirse y activen las notificaciones para que nunca se pierdan contenido de estreno. Comenten, compartan, dejen su bonito like y bueno, una información que ha llegado de última hora es que en el estado de Nueva York, señores, acaba de haber un tiroteo. Al parecer tiene una índole racial y en este hay más de 13 heridos donde ya al menos 10 personas han sido confirmadas como muertas. No se sabe todavía, esto es una investigación en curso, pero sí se supone hasta el momento, vuelvo y repito, que tenga una índole racial. Esto sucedió hace apenas unas 15 horas, así que sería sobre la madrugada. Fue cerca de un mercado de alimentos. De todas maneras, esto seguro que es una noticia en curso, se conocerá más a fondo. No se sabe aún el paradero de la persona que ejecutó todo, pero sí hay ya personas testigos que están declarando haberse encontrado momentos antes con este hombre que ejecutó todo y si fue con un arma de esta de disparos rápido o un fusil un poco grande. Es como que la verdad yo de entrada ni entiendo cómo puede una persona andar libremente sin repercusión por la calle portando un arma de este tipo, porque tú sales a la calle y normalmente es común encontrarte con varios autos de policía, con otro tipo de autoridades. La gente también tiene ojos, pueden llamar y tú sabes urgentemente al 911 y decir algo o dejar una pista. Yo la verdad todavía no entiendo cómo es tan común que en este país a cada rato se den este tipo de acontecimientos. es como que están a la orden del día. Ya es algo que incluso, aunque conmueve, tú lo ves en las noticias, pero es como que ya no sorprende, ya no impacta, porque la gente se ha acostumbrado a que todos los meses algo de este tipo de acontecimientos suceda. Y es duro, porque hablamos muchos de que si violencia en México o en Colombia o en Brasil o que si por allá por Rusia, pero por qué también no ven la gran problemática que existe con este tema de portar armas de fuego libremente, aunque esté en la Constitución de los Estados Unidos. Pero por qué también no se ve la gran problemática que hay, no de ahora, históricamente, con este tema de los tiroteos y estas muertes en masa. Como repito, es una información en curso y con eso quería comenzar nuestro segmento de hoy. También recordarán que en esta semana en La Chisma les estuve reportando sobre todo este escándalo viral que había con Mafián TV. La gente se le vino en contra. Problemas entre él y el padre de Devani Escobar. Era mafián contra todo mundo. Él hizo algunas declaraciones, sobre todo las que iba a dejar el caso. Así lo hizo saber, pues, por todas sus redes sociales. Él se deslindó de todo. Pero, obviamente, como bien yo les dije, si ustedes vieron el video, recordarán, les dije o no les dije, que él seguro que estaba arañando por las paredes con las ganas, con los deseos de retomar, de volver a hablar de esto para poder monetizar y tal. Sobre todo después que se supiese de manera oficial, filtrado por la fiscalía en uno de los medios de comunicación en Monterrey, de que Devani si había sido abusada sexualmente, asesinada. Y yo se los dije, se los dije o no se los dije. El señor va a retomarlo porque él no se quiere perder su tajada. Y efectivamente, no me equivoqué de la nada sin un motivo o una explicación al menos de por qué retoma todo después que juró y perjuró que dejaba morir el tema. Anoche, el señor mafián TV retomó de nuevo y estuvo live en varias plataformas hablando una vez más, monetizando y haciendo ingresos con el tema de Devani después de toda la mierda y la porquería que habló tanto de ella como de su padre y de todo mundo. Yo estuve mirando un poco de la transmisión y menos mal que por la por lo menos la gente, el público no se quedó impune con todo esto. Si mostraron el descontento en el chat en vivo, tú lo que veías era pura cara de payaso, 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 payaso. De verdad, el público sí se vino fuerte por el señor por eso, por mentiroso, doble cara y por hipócrita. Ni modo. Estoy muy feliz. He visto, creo que una promoción, valga la redundancia, nunca antes vista con el Draft Race All Winners del Season 7 de All Stars. Señores, la verdad, sí le están dando con todo. Ya de hace un tiempo, sí se hacían estas ruedas de prensa y las integrantes de los cast viajaban todo el país promoviendo, pero honestamente era en medios más pequeños, mucho contenido de plataforma, como por ejemplo, algunos medios que basan su trabajo en redes como YouTube. Pero señores, ahora en esta ocasión sí le están dando en los medios fuertes, en los medios grandes. Es que se nota que Paramount está de por medio. Señores, Paramount es casi que dueña del 40 por ciento del mundo del entretenimiento, no solo de Estados Unidos, sino a nivel global, porque ellos distribuyen para todo el orbe. Y se nota, se ve el empeño. Ya habían estado en programas grandes, pero creo que ya lo que se ha catapultado ese indicio de cuánto le están dando a la promo y cuánto se está invirtiendo y gastando fue con la aparición que se hizo recientemente en The View. Les recuerdo que The View es un programa multipremiado. Es un programa donde estas mujeres viscerales salen diario en horario de por el mediodía tarde a hablar de diferentes temas socioeconómicos, políticos. Ha sido un programa que de verdad ha hecho cambios en el pensar, no solo de las mujeres al poder, sino de la población en general. Ha despertado a la gente. Es un programa muy polémico, pero muy visto. Uno de los más vistos en la televisión americana. Y ahí estuvieron. El segmento estuvo precioso. Fueron todas. A cada una se le hizo su pregunta. A ninguna se le dejó fuera. Estuvo dinámico. Empezó con tipo un runway de cada una. Luego, cuando se hizo el segmento de entrevistas, vuelvo y repito, todas hablaron. Nadie tuvo menos foco que otras. A todas se les dio la misma atención. El segmento acabó muy divertido con las tragas, pues nombrando, bautizando a las tres entrevistadoras con nombres drag. Y lo pueden ver. Está disponible, por supuesto, en YouTube, en las cuentas oficiales que maneja The View. El programa donde Whoopi Goldberg ha estado ya por años. Y también recuerden que Whoopi fue, pues bueno, una invitada de Drag Race, específicamente en la temporada 12. Es también noticia que se asegura ya, se tiene como una realidad, que Jiggly Caliente va a estar como una de las jurados principales de la casa, jurados ahí de base, en el Drag Race de Filipinas. La verdad, yo no tengo nada en contra de Jiggly. A mí se me hace divertida. Es una persona tan perdida, pero al mismo tiempo polémica, que se disfruta. Uno se alegra de verla. Pero es cierto que ya en el propio arte del Drag, Jiggly ni en su temporada original, como tampoco en el All Stars al que fue invitada, hizo nada del otro mundo. La situación con Jiggly, yo creo que se viene más que nada del punto de, bueno, vamos a traer a una persona que hable nuestro idioma y que pueda representar, que es una cara conocida porque estuvo en el show original. Es un poco como la situación que hay con la francesa, que siempre se me olvida el nombre de esa niña. ¿Sabes lo que te digo? Es como un tipo, ese tipo, es como ese tipo de situación. A la francesa, Nikki Doll, ¿verdad? Se llama. Bueno, me ayudan en los comentarios. Yo creo que a Nikki no la están llevando a Francia por ser la mejor drag francesa que expone el país ante el mundo. No creo que sea una representante a la altura ni que haya hecho nada del otro mundo para merecerse la posición. Pero ¿por qué la llevan? Señores, porque estuvo en la franquicia original, porque habla francés y entonces obviamente el programa para atrapar un poco al menos necesita una cara, digamos que internacionalmente conocida. Porque sí, seguro que va a haber un jurado reconocido en Francia, pero necesitan esa carita que gente en otros países del mundo puedan ubicar. Creo que la misma situación es la que hay con la más calienturrienta de todas, con Jiggly. A Jiggly no la están llevando por ser una drag exquisita, limpia, que dé buen contenido, que tenga un récord icónico en la franquicia de Drag Race. Jiggly, de hecho, yo no sé ni qué va a decir ahí, porque la puta ni siquiera tiene léxico para hablar. Pero bueno, la van a llevar. ¿Por qué? Porque habla el idioma, porque es una cara que internacionalmente la gente puede ubicar, a diferencia de que saquen ahí a alguien que sí puede ser muy perro dentro de Filipinas, pero en otros países nadie ubique ni identifique. Y creo que por eso están llevando a Jiggly. Yo espero que ella como jurado no sea una jurado vil, cruel, visceral, porque al final del día las expectativas que yo tengo es que la señora llegue por lo menos a ser, digamos, que ese miembro del jurado que es amiguita de todas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que como dragas se ponen el zapato de las dragas y más que irse por la cabeza de ellas, les apoye, les dé un consejo, les diga cosas bonitas, que sea una jueza divertida. Porque sí se me haría muy culero que Jiggly, que dio un asco horrible en sus dos participaciones en la franquicia, venga aquí a exigir o a reclamar o a hacerse la que más conoce del tema cuando ella no tiene moral para hablar. ¿Me entiendes, mi amores? Señores, ya fue la final de draguearte. Quiero desde aquí enviar una felicitación enorme a Vanelope. Yo fui partícipe en un episodio de este reality show. Yo estuve en la semifinal. Tuve el honor de conocer a todas las que quedaban en ese momento en competencia, así como algunas eliminadas que llegaron luego más tarde y se unieron a el desmonte. Y la verdad estoy muy feliz. De hecho, creo que con la persona que yo más compenetré participando en estas grabaciones fue con Vanelope. Hubo una que otra por ahí muy diva, que ni siquiera abría la boca. Hubo otras que sí te decían dos, tres palabras. Pero así, al menos personalmente, con quien yo tuve un acercamiento más, digamos, que intenso en el poco tiempo que duró la experiencia fue con Vanelope y con Lola Arre. Lola fue muy bella y también Vanelope, al menos conmigo. Yo conversé mucho con Vanelope fuera de cámara después que habíamos grabado. Todas mis interacciones ya personales fueron después que se grabó todo, porque previo a eso yo no quise conocer a ninguna para que mi trabajo fuera lo más real posible y que no hubiera, pues sabes, nada sentimental interfiriendo. Yo estoy de verdad muy feliz. Creo de que la niña es muy buena, es muy talentosa, es una draga que tiene personalidad, es cómica, divertida, entregada, comprometida, tiene mucho talento, hace buen lip sync, se puede destresar acrobáticamente para bailar, para moverse y tiene presencia. Ella estaba compitiendo la corona contra la Dior, que de hecho es su madre, Drag. Ella estaba contra la Dior, estaba contra Lola Arre, estaba contra Starlight y estaba contra las Drag Twins, que me encantan, icónicas las Drag Twins. Les mando un beso a todas. Pero bueno, la Vanelope creo que al final se fue cabeza a cabeza contra la Dior. Una vez más volvimos a ver un momento de una contra otra, porque en la semifinal también las dos se enfrentaron en doblaje y pues nada. Vanelope, señores, se ha convertido en la reina, en la ganadora de la segunda temporada de Drag y Arte. Desde aquí le mandamos de verdad besos y abrazos enormes y mi amor a comerse el mundo, porque usted tiene todo para levantar mucho y ser una gran representante de nuestro arte. Así que para ti, espero que puedas ver esto. Felicidades bebé, tú te lo mereces y sabes que te quiero muchísimo y estoy muy contenta y muy feliz por ti. Y se ha destapado otro reality más. En este caso se llama Drag Project o Durango Drag Project. El Durango va en alguna parte del nombre. Está por YouTube. Si ustedes tienen deseos de consumir otra propuesta drag, pues entonces adelante. Si ustedes son solamente fans de RuPaul o de La Más Draga, el programa no es para ustedes. Pero si son consumidores en general del arte drag, pues entonces ahí tienen disponible. Creo que han salido dos episodios. A tres me parece que aún no llega, pero está disponible en YouTube. El Durango Drag Project. Veanlo. Es una primera temporada. Yo estuve revisando y la verdad, pues señores, está bien. Es una primera temporada. Es un proyecto independiente. El audio funciona bastante. La escenografía se vio que hubo empeño de dar algo decente. Las cámaras, las tomas. Hay sus cosas, pero se puede, se deja disfrutar. Así que si ustedes son amantes del drag, del verdadero y no solo de un que otro reality, pues ahí tienen otra propuesta para que se entretengan y puedan disfrutar de Durango Drag Project. Que va, pues creo que es la primera temporada. Quiero pensar si es una segunda. Perdón, es que nunca antes me había salido ese tipo de contenido, pero ahora sí me viene apareciendo en mi feed de YouTube. Al menos eso es bueno. YouTube parece que sí está recomendando el reality. Así que yo espero que llegue a varias personas porque yo ni sabía que existía. Me empezó a salir en el feed de YouTube como recomendado y así fue como entré y pude ver y supe de la existencia. Así que eso me parece bien. Están haciendo un buen trabajo porque por algo YouTube lo está recomendando. Y en otro orden de información, ya casi que para terminar por hoy, porque es más o menos un resumen. Señores, pues en la casa de los famosos esto ha estado, la verdad, pues en un momento en el que es increíble. Como en tan poco tiempo, les recuerdo que esta gente no lleva ni una semana presa dentro de la casa. Y señores, cuánto se ha dicho, cuánto se ha hablado, cuánto se ha destapado. Hemos podido ver cómo ya las verdaderas personalidades comienzan a emerger y eso me gusta. La verdad, yo sí, ayer sábado, que fue la fiesta de la semana, sí me quedé un poco decepcionada. No les voy a mentir. A mí se me hace de que psicológicamente este es un programa que lleva una gran carga para sus participantes, aparte que los están arrancando de su vida diaria común, de su vida normal. Entonces yo creo que, marica, al menos una vez en la semana, deja que esta gente goce, deja que esta gente se divierta. Señores, la fiesta fue, yo no sé si fue una fiesta o fue un velorio. Cuando finalmente entraron, porque estuvieron horas para entrar, es que todas las fiestas fue un desmadre. Desde la producción, todo, todo. Imagínate tú que como las fiestas de los sábados son temáticas, la temática de ayer era vaquera, ¿verdad? Ahora, señores, a casi nadie le sirvió la ropa. Los zapatos, yo no sé dónde sacaron esas botas tiesas que a nadie le entraban. Hubo gente que hasta lloró intentando ponerse las botas que le dio producción. El zapato, a nadie le funcionaba. Las ropas fue un desmadre. Mucha gente no le quedó. De hecho, Mayeli tuvo que terminar poniéndose lo que le dio la gana porque no le midieron bien su talla. Y ya te digo, desde el punto de vista de producción, ya el desmadre se veía venir. La ambientación del pequeño set donde se hacen las fiestas, sí les quedó muy bonita. Sí me dio la buena vibra vaquera, tejana. Me gustó. Con la música hubo un problema horrible. Primero no se escuchaba, luego le alzaron un poquito más. Pero igual no había una variedad de música, ni siquiera dentro del género. Entendemos que es una fiesta vaquera y que queremos pura música. Que represente este estilo de vida, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que dar variedad. Yo no sabía si era una fiesta vaquera o si era la noche de las mil selenas. Yo amo a Selena. Pero tú me tiras un tema, dos de Selena, pero yo quiero de todo. Señores, han puesto el disco entero de Selena. Era una tras otra. Y bueno, pues igual el ambiente muy denso. A estas personas no las dejaron ni siquiera tomar. Marica, están secos en esa casa toda la semana. No se dan un trago desde el champán con el que brindaron, que fue tres cuartos de una copita el martes cuando entraron en la casa. Maricón, dale alcohol a esa gente. Que gocen, que beban. Incluso les da contenido porque al beber se desinhiben. Y eso les va a hacer sacar malas mañas o quién realmente son. Sí me cagó mucho el palo. Sí me molestó porque fue una ridiculez. Asignaron una cerveza por participante que venía de hecho hasta con el nombre de cada quien. Y de ahí para allá que ni por ni porque uno de ellos, el cerbonio estaba de cumpleaños, ni porque era el cumpleaños del pendejo pudieron al menos asignar un poquito más de bebida. Fue de verdad bien ridículo. Hubo gente que se llegó a tomar dos o tres cervezas porque hubo participantes que no tomaron, como por ejemplo Niurka, que estuvo toda la fiesta con la risa más falsa que se puedan imaginar, abaniqueándose porque estaba bien encojonada y con razón. Mucha gente se preguntaba qué pasaba con Niurka y ahora les voy a explicar qué pasaba con Niurka porque quiero terminar el tema de la fiesta. La gente entró, señores, bueno, a la fiesta. Sí se vio que había muy buena comida. Parece que esa gente tenían hambre vieja, que le han metido aquella comida. Mamá, Laura se puso que parecía una piraña. Laura se ha pasado todos los días quejándose que no come, que no come, que no come. Mi amor, lo que Laura no comió en todas las semanas se lo metió anoche en la fiesta. Mamá, Laura, desde que llegó era una piraña. Como ha metido esa señora. Después se metió su perra cerveza y la verdad te lo juro que para mí, marica, terminó siendo el alma de esto que vamos a decirle fiesta porque yo no sé qué fue. Señores, Laura al final terminó siendo el alma de la fiesta. Marta se hartó como le dio la gana, se metió su cerveza. Después se dio beso con todo el que le salió del bollo, sobre todo con los jovencitos bien buenotes. El potro se lo besuquió un par de veces. Beso de tres. Todo el mundo gritaba beso de tres. Porque ya se había hablado anteriormente de que esa noche iban a darse el beso de tres. Ya Laura había quedado con el potro y con Brenda en un trato de que se iban a dar el beso de tres, que ella no sabía qué era. Y Brenda le explicó y entonces Laura dijo, ay, ¿por qué no? Y mamá, así sucedió. No sé si llegó a ser de tres, pero por lo menos al potro sí se lo besuquió un par de veces. Bailó muchísimo, se parecía a Bambi con las patas viraditas así tiesa. Pero señores, se vio genuina, se vio real. Yo vi a la señora pasándose un buen rato. La que dejó a todo el mundo con la boca abierta, señores, fue Niurka. Porque Niurka llegó, se sentó. Señores, Niurka no probó alimento. No comió nada. No se tomó su cerveza. Y aunque tenía una gran risa en la cara y se estaba baniqueando por dentro, estaba que hervía. Yo creo que la molestia con Niurka viene desde la producción. La gatada aquí viene con la producción. Niurka hace ya varios días nos ha dejado ver de que hay muchas cosas que se les prometió, tanto a ella como a sus compañeros, que no se han cumplido. De entrada, todavía a estas alturas, muchas de las pertenencias que los famosos llevaron siguen en posesión de la producción, no se les ha entregado. También, pues, los otros días Niurka se estaba quejando de que ella estaba con las tetas en el cristal, poniéndose crema en el espejo, en el baño, pero que ella no le habían dicho que detrás de esa pared, de ese espejo, había gente de la producción. Ella entendía que el baño era una zona donde sí había cámara, pero era libre de presencia de producción o que nadie pudiese estar. Y cuando ella se entera que detrás del espejo grande del baño hay un equipo completo, dijo, no, ya, todo el mundo me vio las tetas. Y encima de eso, las promesas que les hicieron que los vamos a tener bien cuidados, les vamos a complacer con algunos requisitos o cosas específicas que ustedes quieran. A mí sí se me hace culero. Si tú sabes que es una fiesta y tienes una participante que lo que te está pidiendo es un vino o un whisky, ¿por qué tú no se lo das, marica? Tú no le puedes mandar un vaso con whisky o una copa de vino. No sean tan culeros. Y ni siquiera Niurka es una gente exigente. Ella se toma lo que le den. Se los digo yo que conviví con ella 10 días de mi vida y la conocí tal como es. Ella no está exigiendo que si quiere un vino de mil dólares en la botella. Ella si se tiene que tomar una botella de vino de 10 dólares, se la toma. Muy feliz. Entonces, sí se me hace culero. Entonces Niurka no comió y no bebió porque ella lo que está es bien brava y bien molesta porque la producción al final del día quizás por jugar con ellos mentalmente están valiéndole madre a los competidores. A la producción le está valiendo madre a los competidores. Y ya les digo, ella no comió, no bebió, ni se inmutó, no bailó ni un tema. Ella de hecho se iba cada vez que podía. Al final la fiesta estuvo tan asquerosa que la gente lo que terminó fue yéndose al jardín. Ahí de hecho Niurka y Cervoni se estaban riendo, burlándose la producción, de que la mierda que habían hecho de fiesta, de que ella sabía bien, de que las expectativas no podían ser muy altas porque ella se esperaba que esto iba a pasar, que para la semana que viene no esperaba nada porque ya veía cómo eran las cosas. Sí veo que ellos tienen ciertos descontentos porque ella no es la única. Lo que pasa es que ella fue la única que fue, digamos, que es real de manera de revolucionar su presencia en la casa o de ir en contra de lo que les están haciendo. Fue la que decidió no comer, no beber y no participar. Los otros piensan igual que ella, lo que ellos a diferencia sí comieron, sí bailaron, sí bebieron y sí saltaron. Pero sí, el Nacho parece que yo creo que él se huele que se va. A mí se me hace que Nacho se huele que él se va y es como que parece que él quiere enmendar su imagen o cómo sus compañeros lo ven porque se ha ocupado en los últimos dos días específicamente con fuerza en el sábado. Se ha enfrascado en esta tarea titánica de ir uno por uno, de pedirles perdón. Le pidió perdón a Niurka, a Osvaldo. Llamó a Rafa en privado. Tuvo una conversación con Rafa. Le pidió perdón por el comentario que hizo de él. Estuvo hablando con Juan. Literal, estamos viendo a un Nacho que yo creo que él está seguro de que se va a la verga y él quiere, parece que, enmendar al menos las relaciones con sus compañeros antes de irse. Se va a ir Nacho. El día de la nominación yo vi mucha gente asegurando que iban a votar para salvarle. Pero como su comportamiento no ha mejorado dentro de la casa, él sigue alienado, sigue separado, él sigue la verdad en su mundo, no está aportando nada. Creo que ya hasta esa gente que lo apoyaba les aburrió. Yo creo que él sí puede que se vaya porque ya yo veo que ese apoyo que tenía lo ha ido perdiendo en los días y yo creo que la gente no sé si pudiese votar por él. Él está confiado que es él quien se va y ya les digo, sobre todo en el día de ayer sábado, él estuvo todo el tiempo enmendando las relaciones con todos sus compañeros porque yo creo que él lo que quiere es irse en buen plan y en paz con todo mundo. Y bueno, pues así han ido las cosas. Ya les digo, la fiesta, la verdad, señores, fue aburridísima. Se me hace una falta de respeto enorme que los tengan tan limitados cuando es el único día en la semana donde ellos pueden desconectar, divertirse. Están jugando bien cañón con la salud mental de esa gente. Te lo digo de corazón. Pero bueno, Laura, al parecer sí se la pasó muy bien. Osvaldo cada día, señores, está más grave. Les pido a ustedes, si aún están votando, señores, voten por Osvaldo para que salga. No hagan sufrir más a ese hombre. Él lleva casi desde el día que llegó con esta situación y yo no veo mejor, a más bien va peor y peor y peor. Cada día el señor camina peor. Ya le está caminando, que es un zombi, marica. Entonces, es una situación que ustedes la ven como, ¡Ay, el señor está cojeando! Pero ustedes no saben lo que está pasando ahí adentro. ¿Tú me entiendes? Entonces, señores, por favor, este señor no está en condiciones de estar en la casa. Osvaldo necesita. No es nada personal. Lo queremos. Se ha portado muy bien. A pesar de que... Shakira. Pero, tú sabes, ya, eso es cosa del pasado. Si es que fue verdad. Porque eso es solo un rumor. No hay pruebas. Pero bueno, el punto es, señores, el señor está mal. El señor está jodido. El señor está enfermo. Les pido a mi gente que ven el programa. Entren a telemundo.com. Tienen 50 votos cada uno. Señores, voten por Osvaldo. Este hombre está sufriendo allá adentro. Y él quizás no se quiere ir. Pero él no puede estar así dentro de la casa. De verdad, te lo juro, marica. Él no debe de estar así dentro de esa casa. Pero en manera de resumen, en lo que va de programa hasta hoy domingo, ¿Quién a mí se me hace personajes llamativos? Niurka, porque fajada con todos. Tengas razón o no, por lo menos da contenido. Laura se me está haciendo ya muy divertida. También me gusta mucho ver a la Brenda. Porque creo que es una chica que está jugando estratégicamente desde el día cero. Y no lo da tanto a notar, pero aún así se ve. De hecho, ayer ya ella estuvo tratando de montar alianza con la señorita Laura. Y quieren, parece como que crear este equipo para ellas ser invencibles. De hecho, ya incluso Brenda le dijo a Laura que el Cervoni no le caía nada bien. Entonces, también, por ejemplo, de los hombres, me está gustando mucho hasta ahora un poco el comportamiento del Luis, aunque en cámara no lo pongan tanto. Pero ya de ahí en fuera, mucha gente se me está acabando, se me está quedando apagadísima. Yo a Tony lo veo súper aburrido. Yo no veo a Tony de verdad dando contenido, haciendo nada. Él es como que él está ahí para competir por la parte atlética, la parte literal competitiva en fuerza de la competencia. Pero de ahí en fuera, el señor es bastante aburrido. Casi todos los hombres son de hechos bien aburridos. Las mujeres no todas, tampoco tienen ese ángel. Mayeli no hace nada, pero creo que su talento está en eso, en que no hacer nada se hace llamativa. Tú nada más la ves comiendo, durmiendo, llegando tarde a todo. Aunque ayer en la fiesta estuvo participativa. Pero en general, vamos a ver qué pasa. Hoy, domingo, hay una edición especial que nunca antes se ha hecho con este reality. Es primera vez que va a haber La Casa de los Famosos en un domingo. Es la Casa de los Famosos edición especial. Creo que empieza a las 7 de la noche, donde algunos panelistas van a ir a comentar, a ver qué ha pasado en esta semana. Pero creo que lo más llamativo que va a suceder en el encuentro de hoy es que más allá de lo que puedan pensar estos panelistas, donde va a estar Omar Chaparro, va a estar Yolando Andrado. Yo creo que lo que más va a llamar la atención de este programa de hoy es que La Casa va a salvar a otro nominado. Quedan 5 gente todavía en peligro de eliminación. De esos 5, quedarían 4. Recuerden que Juan fue salvado por Rafa. Hoy La Casa salva a una persona. Entonces, 4 son los que se van a voto popular ya definitivamente, que sería Laura, Mayeli, quedaría también Osvaldo y obviamente Nacho. Entonces, mi gente, este es el resumen que les tengo para hoy. Espero que les haya resultado provechoso. Recuerden que, bueno, ya a partir del lunes estaremos esporádicamente un día que otro con una chisma más intensa en vivo para tener la retroalimentación de ustedes comentando a fondo. Hoy quiso ser, pues, como que esta especie de edición especial de resumen y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Que tengan un excelente domingo y un buen inicio de semana. Nos vemos acá, como siempre, en Anika Leclerc, mi canal principal. Recuerden que también pueden seguir en privado con Anika donde segmento mi contenido de este canal y también tengo el Coven de las 3M, un canal 100% dedicado a la muerte, al misterio y a lo sobrenatural, donde me maquillo mientras te relato historias que muchas te van a dejar con la boca cuadrada. Los quiero mucho. Bendiciones la Pepo y nos vemos esta semana con más contenido. Gracias.